Alex Char oficializó su candidatura en la Alcaldía de Barranquilla. Alejandro Char escribió su candidatura a la Alcaldía de Barranquilla por el cambio radical este viernes 28 de julio. Esta sería su tercera vez como aspirante al primer cargo del distrito. Char firmó y puso su huella en el formulario E6 de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Después de este paso, agradeció a los barranquilleros por su apoyo y expresó su felicidad por tener la oportunidad de volver a trabajar por la ciudad. Estoy feliz y entusiasmado por volver a trabajar por Barranquilla desde la Alcaldía. Muy feliz. Es su sueño volver a cumplirle a los barranquilleros. Poner a la ciudad en otro nivel. En los próximos días dará a conocer las bases de su programa de gobierno. Foco en socializar los barrios a barrios como muestra del compromiso para involucrar a la comunidad y escuchar sus necesidades e inquietudes. El aspirante de la Alcaldía de Barranquilla tiene previsto centrar su plan de gobierno en dos ejes fundamentales, la seguridad y la convivencia de los habitantes de la ciudad. Al salir del recinto de la Registraduría Especial de Barranquilla, Char fue recibido por una multitud entusiasta. Los manifestantes bloquearon el paso por la carrera 44 y expresaron su apoyo con pancartas, pitos y bandas musicales coreando el nombre de Alex. Tengo un nuevo sueño por cumplir a los barranquilleros y exponer a Barranquilla en otro nivel. Han sido muchas las cosas que se han hecho en el pasado y la ciudad ha avanzado y está mucho mejor. Pero todavía faltan tareas por cumplir. Hoy sueño con un padre los 365 días del año. Sueño con una ciudad que tenga un cuerpo élite de investigación y de policía y que se acabe de una vez con la extorsión. ¿Qué es lo que está acabando con los recursos de los barranquilleros? expresó el aspirante. Finalmente, durante el proceso de inscripción también estuvieron presentes los representantes a la Cámara del Atlántico por el Partido Cambio Radical, así como el senador del Centro Democrático, Carlos Meiser.